Una señal de desprecio es a Piqué, tan un posible rencor por parte de los niños Te quiero decir algo, dígalo ya, el nervio ya no puedo aguantar Por lo que esto podría confirmar que ellos realmente estaban molestos con Piqué Viniendo de él, ¿qué es esto? Porque seguro que quería conseguir algo con ellos Hoy estamos poniendo todo el foco mediático en cómo Gerard Piqué Ya se está empezando a dar cuenta que hay dos personas en su casa Que ya le están empezando a rechazar Su relación ha estado en entredicho prácticamente desde que se conocen Shakira de 46 y Gerard Piqué de 36 años Siempre han intentado hacer oídos sordos a las habladurías en contra de su vida Aunque Gerard Piqué fue capaz de engañar a Shakira Hasta el punto de tener un amante, una joven de 23 años llamada Clara Chía Lo cierto es que lo va a tener más difícil cuando tenga a uno de sus hijos por delante ¿Por qué decimos esto? Porque Milán, el hijo mayor de Shakira y Gerard Piqué Se ha convertido en noticia por dejar en evidencia a su padre Con esto queremos decir, que cuando hablamos de sus hijos Milán y Sacha Nos damos cuenta que ambos ya no quieren saber nada de su padre O por lo menos eso es lo que se habría estipulado Después de haber sabido lo que le han dicho a su papá Y cómo le están rechazando últimamente Y es que según dices Gerard Piqué, la culpable y la única de haber conseguido esto es ella, Shakira Pero ella también está inmersa en algo, que también le está causando mucho estupor El hecho de que haya sido precisamente su hijo el que no quiera saber nada de él Y es que ahora ya se ha sabido que el hijo de Gerard Piqué, le habría rechazado para siempre Han sido 15 brutales secretos que precisamente tenía el propio Sacha Y como Milán se los habría confesado Está claro, que un secreto que ha sacado a la luz En uno de sus diarios que se denominaban los 5 brutales secretos que tenía el hijo contra su papá Además Shakira, ya sabía lo que nadie sabía antes Y es que Milán se dio cuenta, de que papá llamaba por teléfono en el coche a una señorita Pero este siempre le dijo que eran cosas de negocios Y Shakira también se dio cuenta después de que Milán Contara su secreto antes de ir al cole Mamá tengo algo que decirte Y Milán, acabó poniéndolo en evidencia sin quererlo Ya sabemos que los niños y los borrachos, dicen que nunca mienten Y en este caso pues esa inocencia, o esta franqueza por parte de Milán Le ha salido un poquito caro a un Gerard Piqué Le dijo en el vehículo, que sabía que su papá estaba siendo el infiel Porque llamaba a una señorita por teléfono Recuerda que este es el Muro de la Fama Suscríbete y dale like a este video Y no te olvides de visitar nuestros otros videos Para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo Y nos vemos en la próxima ocasión